Es el sabor de la cumbia más elegante y sabrosa de tu grupo, grupo, Melao, del Perú Traicionera, yo era muy feliz y a Dios le agradecía A tu lado, caminaba en el aire y al amor yo le cantaba Juro que era muy feliz con tu cariño Traicionera, ahora me lamento por haberte conocido Siento pena por este corazón muy herido que aún te ama Te has causado un gran dolor, tú eres mala Mala, mala, mala eres tú Te amo tanto y tú me pagas con dolor Mala, mala, mala eres tú Porque te amo y te deseo lo mejor Traicionera, yo era muy feliz y a Dios le agradecía A tu lado, caminaba en el aire y al amor yo le cantaba Juro que era muy feliz con tu cariño Música Traicionera, yo era muy feliz y a Dios le agradecía A tu lado, a tu lado, caminaba en el aire y al amor yo le cantaba Juro que era muy feliz con tu cariño Mala, mala, mala eres tú Te amo tanto y tú me pagas con dolor Mala, mala, mala eres tú Porque te amo y te deseo lo mejor Música 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 Gracias por ver el video.